de la mañana por la tarde completamente soleado el pronóstico de lluvia es bastante bajo la humedad relativa en cincuenta y cuatro por ciento ya a las diez de la noche un ligero descenso en la temperatura marcando veintiocho grados centígrados sin pronóstico de lluvia y la humedad relativa de sesenta y tres por ciento le comento para García la temperatura máxima llegando hasta los treinta y tres grados centígrados también para Santa Catarina veintitrés como mínima San Pedro treinta y cuatro con veinticuatro al igual que para Santiago en Escobedo la mínima de veinticinco con máxima de treinta y cuatro grados centígrados para San Nicolás Guadalupe máximas treinta y cuatro en Juárez y en Apodaca la máxima alcantariza grados centígrados con mínima de veinticuatro a veinticinco grados cielo medio nublado por la tarde despejado pesquería treinta y seis con veinticinco y para el municipio la temperatura máxima llegando hasta los treinta y seis grados centígrados con mínima de veinticinco también le comento el índice de radiación solar es viernes seguramente como ya le comentaba usted tiene alguna actividad al aire libre solamente a extremar precauciones porque al momento se encuentra en nivel doce esto quiere decir que muy alto así que es muy importante mantenernos muy bien hidratados y también aplicarse un bloqueador solar para el día de mañana sábado amaneciendo con temperatura de veintitrés grados centígrados por la tarde el termómetro llegando hasta los treinta y nueve a cuarenta grados centígrados que se eleva la sensación térmica se puede sentir hasta cuarenta y dos grados un cielo completamente despejado también para el día domingo treinta y nueve con veinticuatro hasta el momento no hay pronóstico de lluvia relevante el día lunes cielo medio nublado por la mañana pero va a continuar el calorcito la máxima de treinta y ocho con mínima de veinticuatro grados centígrados el día martes y miércoles cielo parcialmente nublado el pronóstico de lluvia se mantiene activo esto en un diez en un quince por ciento la temperatura máxima de treinta y cinco a treinta y seis con mínimas de veintidós a veintitrés grados centígrados le comento las temperaturas y condiciones para la república mexicana en tijuana para este viernes la máxima llegando hasta veinticuatro grados centígrados con mínima de quince un cielo completamente despejado también para chihuahua en torrión en mazatlán las temperaturas máximas veintiséis a treinta y cinco grados con mínimas de quince a veintiún grados celsius para guadalajara cielo medio nublado al igual que para acapulco para celaya que va a continuar el ambiente caluroso pero por la noche habrá un descenso marcado en las temperaturas oscilando el termómetro de los catorce a los quince grados centígrados en reynosa cielo medio nublado treinta y cuatro con veinticinco grados en veracruz cielo medio nublado también para mérida y como habrá un canal de baja presión para cancún para tuxtla gutiérrez se activa el pronóstico nuevamente de precipitaciones la temperatura por la tarde superando los treinta grados con mínima de veinticuatro a veintiséis y también para el territorio tejano va a continuar el ambiente caluroso de treinta y dos a treinta y cuatro grados centígrados para el paso y también para macal en texas y ya por último le informo que para este viernes la luz solar la salida a las siete con una hora y a la puesta a las veinte con quince minutos hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo que siga teniendo usted un excelente viernes a las siete con quince minutos y ¡Gracias!